Habíamos robado cuatro millones de euros a nuestro proxeneta. De trabajar de noche. A disfrutar al sol con un mojito en la mano. Ahora sí, las acabo de encontrar. Las chicas van a salir a navegar. Qué maravilla. Una masacre en el mar. El pasado siempre vuelve. El miedo que hemos pasado no se va a ir jamás. Yo lo siento cada noche. No me deja dormir. Si el pasado siempre vuelve, entonces acabemos con él. Necesito volarle la cabeza a Romiegos. O viven ellas o vivimos nosotros hasta que no las mate. La voy a parar. Y una traición así... solo se perdona por amor. Necesito ver el puto neón de las novias ardiendo a mitad del desierto. Ese sitio inmundo no se merece otro final. Ganón. ¡El hombre! I've got secrets I can't save. ¡Vamos a... ¡Gracias!